ok continuamos este pequeño curso de audio y vídeo dirigido a mis alumnos de música de cámara ok ya hicimos la grabación de nuestros instrumentos ahora necesitamos empezar a procesar las muestras lo primero que tenemos que hacer es limpiar el audio porque limpiar el audio al grabar posiblemente seguramente se ha colado algo de ruido de fondo de tráfico los ruidos naturales que están en el ambiente que pueden disociar un punto nuestra ejecución vamos a tratar de reducir esos ruidos externos y poner en relieve nuestro instrumento en este caso la guitarra y la flauta que lo grabe en el caso de ustedes bien para tal efecto quiero presentarles este programa que tenemos en pantalla que es o sea en audio pues un programa de código abierto no tiene costos como ninguno de los que he recomendado hasta ahora aquí quisiera hacer una pequeña acotación si ustedes ya dominan otros programas de edición de audio y del vídeo cualquiera que sea inclusive de notación musical puse ningún problema dos vídeos están dirigidos a aquellos que están adentrándose por primera vez en este mundo digital del audio y el vídeo y sobre todo van creando esta nueva estrategia de afrontamiento de la materia música de cámara en estas circunstancias de confinamiento todos por todos conocidos comenzamos aquí este programa abierto es un programa con una arquitectura bastante simple en esta cajita vamos a tratar los escogiste editor no es el mejor editor del mundo ya lo estuve revisando pero es el que me permite volcar de una vez el audio y me procesa el sonido en otros editores hay que primero separar el audio del vídeo procesar el audio y después insertar y entonces vamos a la carpeta donde tenemos nuestros proyectos en mi caso de escritorio ok mi vídeo en cuestión se llamará tomás este tomás de nuestra guitarra es la vamos a cortar un punto de la página para poderlo volcar clic izquierdo pero arrastramos como vemos como vemos ya se carga nuestro vídeo tenemos una onda con la ruedita del mouse podemos agrandarla y achicarla y tenemos lo siguiente yo en este vídeo además de grabar los instrumentos grabé voz en red para salir entonces un poquito de guitarra que grabé y por acá está la flauta que grabé ok si nosotros notamos en una de estas regiones que son las más delgadas es la que tiene el menor en principio son las de más bajo volumen en este editor en particular se elimina a través de estos esta pestaña de efectos reducción de ruido hay dos formas de reducir el ruido automática y esta opción que viene con determinados parámetros yo les invito a explorar las ambas son muy interesantes tenemos nuestra nuestra onda y de repente acá pudiésemos tener una reducción de ruido óptima sin que afecte a la calidad de instrumento explica por razones prácticas vamos a hacerla de la forma rápida con aquí la reducción de ruido automática de ruido empieza a procesar la onda y vamos a ver qué pasa con esta parte que es la más delgada se torna mucho más delgada aunque se torna un poco más delgado sigue habiendo un poco de ruido ok yo me voy a aventurar ahorita a explorar esa primera opción que les había dado efectos reducción de ruido vamos a ver esos parámetros de nuevo en ese perfil no reduzcamos tanto vamos a dejarlo en los 12 que estaba 12,1 estos ajustes de puertas vamos a ir escuchando no 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 también o no 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 en la grabación pero eso no debe ocurrir, ustedes tienen que introducirlo en su uniforme, en su dispositivo ok, vamos a aplicar ok ok, otro efecto interesante que pudiésemos meter es aquí en retraso, para compensar un poco esa pérdida podemos poner un poco de reverberación una a esta otra el rato un poco de reverberación espiritual un poco de reverberación ah y Es importante ir escuchando como se movilifica el sonido. Ok, decimos que nos sentimos contentos, vamos a aplicar el efecto. En general no uso mucho reverb para las grabaciones. Entonces hay que usarlo con muchísimo cuidado. Si vemos que el efecto no es el deseado, podemos deshacerlo. Ok, vamos. Se oye bastante bien. Es normalizar. Es más o menos equilibrar todos los volúmenes. Vamos. 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 Estamos muy contentos por nuestra grabación. Nos vamos a archivo. Vamos a guardar como. Aquí colocamos otro nombre. Este es. Recordemos que esto es extraído de un archivo de video. Vamos a colocar audio. Eh. Trabajado. Procesado. Lo que tenía uno salvado más o menos igual. Si no tenía las pruebas anteriores que hice. Me va a guardar el archivo. Y ya está listo nuestro sonido. Nuestro. Nuestro. Nuestro sonido limpio. Ok. Con un poco de reverb. Con un poco de cuerpo. Y ese es el archivo de sonido que vamos a incluir en nuestro video. Y vamos a quitar el original. En el que tenía arriba. Eso lo veremos en el siguiente video.